...común. Habíamos anticipado ayer esta. Fue genérica. Fue genérica por dos motivos. Porque es la primera aproximación al tema y porque se le atribuyen deficiencias en la actuación de una serie de expedientes administrativos o en relación a los cuales hubo un denominador común. Tras meses, no sé, prácticamente un año de investigación o por lo menos diez meses de investigación, no se le ha exhibido absolutamente ninguno. Eso es un común denominador. Básicamente le dijeron, defiéndase de haber intervenido o de haber tenido cierta intervención o participación defectuosa en relación a estos hechos plasmados en expedientes administrativos, pero bueno, a tientas habrá que ir reconstruyendo uno de la defensa porque no se le han sido prohibidos. Por supuesto, en próximas declaraciones se va a pedir eso. Punto uno y punto dos. Entonces la declaración consistió en una genérica expresión de funcionamiento del IAFEP en el que ha quedado claro que de acuerdo al manual de obligaciones y funciones inmanentes al rol de presidente, no le incumbía ni mucho menos ser el encargado de ir a fiscalizar por sí mismo en la construcción, avance, desarrollo de las obras, las que luego se pagaban. Esta citación fue a instancia de la fiscalía que cita a las dos personas que están detenidas en estas causas. Como sabrán, hay otras personas que están involucradas pero que no están detenidas. La declaración, como le dije, fue a instancia de la fiscalía y aprovechamos la citación para ya declarar. La idea era incorporar mayores medidas probatorias, evidencias previo a la declaración, pero bueno, ya aprovechamos la citación y ya declaró. La verdad que fue una declaración larga, estamos un poco cansados porque fueron casi dos horas de datos, papeles, información. Declaró en primer lugar sobre las cuestiones administrativas, las responsabilidades de cada miembro del organismo, de cada contratado, cada becado, en qué consistía el trabajo de cada uno y específicamente el de ella. Y ella tenía un cargo de coordinadora de inspección. Había, en primer lugar, había un representante técnico de las organizaciones que se encargaba de los controles de campo, por así decirlo, en el lugar. Y dentro de la administración también había profesionales que se encargaban de verificar los controles de este representante técnico de las organizaciones, o quieran llamarle cooperativas, fundaciones, de los beneficiarios de las obras. Lo que nos parece muy llamativo, y bueno, lo señalamos obviamente, es que algunos de los auditores de hoy en día eran los inspectores del gobierno pasado. O sea, hay ahí como una actuación medio controvertida por parte de los que ahora auditan lo que supuestamente controlaban antes. Y aclaramos sobre todo eso por el hecho de que, como siempre lo dije, al ser cuestiones administrativas con sus respectivas reglamentaciones, no tiene por qué la justicia saber en detalle estas cuestiones, que bueno, que creo que lo dejamos bien en claro. Y también, bueno, advertimos esto, que ahora los que dicen auditar las obras, en su momento eran los que controlaban. ¿Quiénes son, doctor? ¿Tienen nombres? Están, están, bueno, la declaración también tiene, va de la mano con pedidos de declaraciones testimoniales, que obviamente por una cuestión de reserva y normal desarrollo de la investigación prefiero mantener en secreto. No, 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 no.